¡Suscríbete al canal! Ellos piensan que cuando ponen el capítulo en la tele, en el celular, yo no me doy cuenta. Pero yo sí tengo, le meto un virus al capítulo y puedo ver todo lo que está pasando ahí cuando miran el podcast. Dicen que no son los favoritos, pero yo me doy cuenta que sí. Sí, yo los miro mucho ahí también. ¿De ustedes son los favoritos? Sí, yo los miro que invita mucha gente, pues. Y como le digo, a mí me da gusto que me invitó también aquí. ¿Se siente a gusto? Bien a gusto me siento, que me invitó aquí cuando esté y de este. Y mi carnal también me dio gusto, un saludo para mi compadre Chico y los varones de Culiacán. Y para este también. Casi nadie. ¿Qué onda viejo? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, señor. ¿Al chingazo? Al chingazo, visitándolo. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué novedades? Novedades, ahorita no, no. ¿Cómo? ¿Cómo dir la cosa? Estaba aquí aguantando muchas cosas. ¿Calorón o qué? Sí, calorón y muchas cosas que vamos a aguantar. Golpes de la vida, todo eso. Golpes de la vida. Sí. Le voy a hacer una pregunta, oiga, y esto se me acaba, me acabo de acordar, que miró unos pedazos en TikTok donde usted presenta el corrido y viene el corrido de fulano y sultano y échenle varones de Culiacán en la verga. Sí. Se escucha perros, ¿eso viejo? Sí, me pidieron unos saludos y yo se los hice a los viejos. ¿Quiénes eran? Era, pues mi compadre me dijo que inventara al ninín en el corrido, los varones de Culiacán. Y se escucha machín, el corridito. Gracias a Dios. ¿Y arriba los sitios o algo así? No, arriba Liguerita, Bairaguato, para mi rancho querido donde nací y crecí. ¿De allá es usted? Allá tiene su pobre y casa. ¿Ahorita vive aquí en Culiacán, no usted? Ahorita vivo allá y aquí. ¿Alla vir? ¿Para todos lados? Sí, señor. Voy para allá, me dure tres meses para allá y vengo para acá un mes y me enfado y me voy. Me voy para el rancho y allá la pago bien a gusto. Qué chula es algo para tener recibimiento allá y aquí, ¿va? Sí. Ay, nomás el paloca a ver si no le apesta el culo. ¿O cómo la ve? Pues aquí andamos al tiro. Este, pues vamos a darle para adelante a ver cómo sale esto. No, pues ánimo. Queremos que salga machín. Yo me ando echando una copita de vinito tinto, viejo. Te tome. Yo ahorita como le digo no puedo tomar mucho por la manga, pues. ¿Esta sí puede tomar? Sepa. Yo se la doy, si quiere. En la boca. No crees que me le voy a hacer el lugar. ¿Cómo la ves, viejo? Ahorita de hambre no se muere. Uno está verde, pues. Hay quelites, sandías, pepinos, elotes. Son más buenos robados. Porque si los siembra uno, te los roban. Y el que no siembra es el que come primero que uno. Eso es cierto, compa. Le ha tocado andar robándose. Cómo no, señor. Una vez, de este, esto es una cosa nueva que voy a decir. Una vez, en una travesura que está a un morro. Sí. Llenamos una camioneta de cacahuates. Y la mitad de cacahuates y la mitad de sandías. El amigo los halló y casi los tiraba unos balazos. Un cato bomba. Los corretió. ¿Y? Pues dijimos, pues uno cuando está morro, pues. Cuando está morro, uno, pues así, travesuras, pues. Y ya que está más grande, uno reconoce que estuvimos mal, pues. Me acuerdo que yo estaba grande y mi papá casi me acabó de chingazos. Me acabó de chingar porque fuimos a la madrugada y ya supieron los dueños quiénes iban los que andábamos robando. Qué tristeza, neta. ¿Y qué? ¿Con qué le pegó su papá? Me pegó con una cuarta acá y me mató, señor. Eh. Esta, mi padre querido, ya no la tengo, pero tengo seis años que me falleció. Pero sí, sí le dejó caer el churro. No, muchacho. Qué duro es eso, neta. Que le peguen a uno para hacer travesuras. Yo era bien travieso de chiquillo, pues. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 37, señor. ¿Y el chico? 32. ¿Usted es el más grande de la familia? No, yo soy el de los cuatro. Están mis carnales para el otro lado. Chuchuy, Mone. ¿Están más grandes que usted? Sí. Es mi hermana, Mone, Fidel, yo, Chuchuy, mi compadre el chico y la Erika. Somos siete los otros. Primero fue la mujer y en los cinco de la mujer tuvimos los cinco. Y de ahí fue mi hermana la última. ¿Son varios, compadre? Siete, señor. Gracias a Dios. Todos están vivos ahorita. Gracias a Dios. Bendito Dios. Viviendo mal que no todos vivimos a mi... Perdón. De este a mi papá. Mi papá me falleció el viejo. Oiga, pero ¿sí le enseñaron esos golpes que le dio su papá o no? No, sí. ¿Se aprendió a qué? No, no, sí aprendió. Es que le digo a la privada, cuando está un morro, pues le hacen travesuras a uno, pues. Qué duro es eso, neta. Oiga, fíjense, es que cuando veníamos de las fiestas tomando, pues, pues nos metíamos a hacer travesuras, pues. Y ahora ya no se puede hacer eso, pues. Ahora ya no. ¿Qué travesuras fue la que hizo, oiga? ¿Qué travesuras? Yo hice un chingo de travesuras. No, mira usted un bailarín que dice que fue el número uno aquí de México y en Sinaloa todo. Uno que dice el camaleón. Que yo me vestí como la paquita de barrio. ¿Hace cuánto fue? Sí, fue señor como el, pues no me acuerdo qué fecha, va, va, pues es cuando sale la privada de la escuela. Hicimos un cotorreo machín así, yo me vestí de mujer y el camarada mío allá está en San Francisco, mi compa Jandivo y el viejo bien travieso. Yo ya era el más travieso del rancho. Y las quinceañeras y el llano de los rochín, los buscaban, los querían pagar, cerveza, comida, todo. ¿Para hacer cotorreos? Para hacer esos cotorreos arriba de las trailas ahí. Y el veintiséis este va a haber el carnaval allá. Va a haber el carnaval del llano de los rochín el veintiséis. Dios quiere. ¿Va a andar por allá? Sí, Dios quiere. Ah, vamos a andar para que vaya este también. ¿Supo que, supe que se va a ir para el Estados Unidos? Sí. ¿Tiene visa y todo? No, pues de mojadito. Ah, ¿se va a ir? De mojadito. Yo antes cuando los íbamos nosotros, caminábamos ocho días. Inca. Ocho días caminábamos de altar, de altar, sonorita, todo eso, caminábamos hasta fines Arizona. Son varios días. Ocho días me venté la primera vez. La segunda vez que me fui, ya caminé cinco. Y así, y ya la última, la última que fui, ya me estaba muriendo. ¿Por qué? Ya me entregué ya. Se los acabó el agua y la comida. ¿Y cuántos días tenían ya? Ya teníamos cuatro días. Qué duro se me hacía, señor. Ya miraba hasta la muerte yo. Y ya al último, ahí de las mismas pitallas, de las mismas pitallas, ahí cortamos y chupamos. Y dándole vuelta a un pedazo de una pitalla porque esa te quita la cepa. Y al último, no, dije yo, yo no me quiero morir. Yo todavía quiero vivir años que me faltan, si Dios quiere. Y desde el último, al último ya, pues ya esas cosas, no le hacía nada. Y son cosas duras eso que le digo, que la misma pipí me la tomaba yo. Como para vivir. Lo que me ama usted. Lo que yo me ama, era muy duro en un bote y me lo tomaba despacito. Mucha gente puede, mucha gente se iba a saber pues que es muy duro para caminar. No hay gente que va uno caminando y ahí mira a la gente muerta ahí, que se mueren. ¿Sí le tocó ver? Sí, cómo no. Qué feo. No, son cosas muy duras, neta. Yo he pasado un chingo de cosas, de golpes en la vida muy duros, neta. Los otros la rifamos, pues los otros de chiquillo, pues toda la familia de los otros, pues le ha buscado más chino a uno a la vida, pues. Le ha buscado un chingo a uno porque uno ha sufrido de chiquillo, pues. Sufrido, ¿estudiamos o comíamos? Porque mi papá trabajaba solo el viejo y ahí trabajaba en el mismo rancho el viejo. Trabajó como 36 años. Y ya el viejo de chiquillo dijo, no, pues. Por eso yo no supe leer. Porque era trabajo o comer. O trabajo o comer o escuela. Y no, pues más bien decimos que ayudarle a mi papá y a mi mamá. Y los vinimos para los campos de chiquillo. Pues mi papá de chiquillo, pues él más chiquillo, mi hermana, pues ya los otros ya ocupamos que moverle para allá, pues. Ah, los que están en Estados Unidos se fueron. Sí, los fuimos para el otro lado, Mone, Fidel y yo y la Rosy. Los fuimos a chambear para los campos. Y ya le dijimos a mi papá y a mi mamá que se fueran ellos para el rancho, a mi mamá de Carida. Y de este, y chambeamos y les mandamos dinero. Y el carnal mío, fuimos como unos tres años para los campos. Y al tiempecito, el carnal mío, el mayor, se fue. Se fue Fidel también. Y ya yo me fui sin permiso, tenía 15 años. 15 años fue cuando caminé ocho días. Nadie de mi familia sabía de mí. Y allá les llegué allá, sin permiso. Y además cuando llegué, ya les dije que ya estaba. Y el carnal mío me pegó un regañadón. Y ya fue por mí allá, a Fines, Arizona. Al cruce allá. Sí. Me dijo, no andes haciendo esto, por favor, porque se mueren chingos de gente. Y pues le dije yo, pues, era más duro allá, le dije. Sí, los otros vivíamos en una casita de palma. Una casita de palma, teníamos, y pues era la casita la primera y la segunda. Era donde estaban las hornillas para hacer las tortillas y todo eso. Y el otro era, por eso le digo que de chiquillo uno le ha sufrido, pues. Gracias a Dios. Le ha atorado. Le ha atorado muchas cosas. Supo uno que ha atorado muchas cosas en la vida, porque pues. ¿Nunca se puso la pechera y el rifle? No, también. ¿Anduvo? Sí, también me gustó eso. ¿Cuánto tiempo duró en eso? Duré como unos dos años. Pues dije yo que ya nunca en la vida lo agarraba. ¿Qué le pasó a qué? No, nada, nada. No, si estoy vivo porque Dios es muy grande, va. Pues yo dije, si no me pasa nada este tiempecito, ya me salgo de eso y sí. Me salí. Uno ocupa que torales a todo, pues. No, y para la sierra, compa, con más razón, la neta. Sí, uno ocupa que torales a todo. Hay veces que se come y hay veces que no, cuando estábamos chiquillos. ¿Qué recuerda usted cuando estaba plebillo? Que dice, compa, la gente se queja porque le dan frijoles, le dan pinche garbanzo, que lenteja y eso. ¿Usted qué llegaba a comer, compa? No, yo eso no. Había veces que no comía, señor. Porque éramos siete, pues. Y mi papá solo trabajaba, el viejo, pues estaba muy duro. Pues como dice el dicho, Dios aprieta, pues no, orca. Ahí comíamos frijoles, lo que sea, un huevo, lo que sea, pues ya era nomás como para macizarse uno, pues. Y así todos, toda la gente en los ranchos también sufre. Si hay veces que aquí, que está uno en la ciudad, señor, sufre, yo me doy cuenta. Y. Yo me doy cuenta que los ricos a las diez de la noche, once, comen huevos. A esa hora comen. Sí, compa, me ha tocado algo. Y mi respeto para toda la gente, papá, pues yo en la noche no me como ni uno. Seré pobre lo que sea, pues como los huevos son en la mañana. ¿Usted cree que así debe ser? Sí. ¿Por qué? Sabe, cada quien está su... Yo en la noche, como a las diez, once en la noche, no me puedo comer huevos. ¿Le da asco o...? No, no, así, como le digo, asco, no le tengo la comida, papá. Pero la cosa no me llama, como le digo, no lo paso, pues. Porque ya le hice la lucha una vez y no pude. Y yo miro, yo tengo compadres míos que se los comen a las diez, once de la noche. Sí, vaya chingado, digo, yo me respeto y yo no puedo hacer eso. ¿Qué le gusta cenar? A mí la comida favorita mía son mis sopas con chilorio. ¿Sopas? Desprecio los camarones, carne de sapo, una sopa de chilorio. Como si fueran sopas de machaca, así, pues. ¿Pero caldo o cómo? No, no, sopas, usted echa tomate y cebolla, yo las hago. Tomate, cebolla, chilito y ya he hecho las verduras, de ahí le he hecho el chilorio y de ahí le he hecho las tortillas ya, las sopitas. Ah, Simón, Simón, sí me ha tocado probarlas. Es mi comida favorita esa mía. Qué rico y me antojó. No, muchacho. ¿Y con una tortilla hecha a mano, compadre? Sí, no, y mi mamá, cuando voy para el rancho de abuela, me hace las sopas con chilorio porque sabe que es mi comida favorita, pues. Fíjese que el chilorio sí llegó a ser de mis comidas favoritas cuando estaba plebillo. Pero llegó el momento que me dieron chilorio con chorizo. Ah, no, pasión. Y me dieron agruras, compadre, y después de ahí como que le empecé a perder el cariño. Sí, no, yo no. Era una agrura, pero fue por el chorizo. A mucha gente nos da agruras al chorizo en la mañana. Sí. Y no iría, me acordé ir a la verga. Yo lo que no puedo comer, le echo la lucha todo el tiempo y no puedo, es huevo con jamón. Nunca he podido comer esa comida. De chiquillo no es el que, ya haciendo lo que es esa asadera, que eso, eso, tres cuapos, eso yo no sé, no los puedo comer así. ¿Y huevitos montados mexicanos? Así sí, con jamón no puedo. ¿Tostadita, huevitos? Una tostadita yo la hago así, hecho como una tostada, luego en el aceite, y hago el huevito estrellado, y lo echo hacia arriba, y le echo salsita enchilada que hago yo. A mí me gusta en chingo y cocinar. Compa, ese es mi desayuno favorito, los huevitos montados. Señorita que me levanté, yo donde usted no me gusta alivatar a nadie que me dé comida. A mí me gusta ser solo. De volada. De voladita. ¿Qué es lo que más le sabe, le sale a usted cocinar? A mí me gusta cocinar de todo, viste, sopa fría, de todo, yo hago comidas. ¿Le ha tocado andar en gira con los varones? Sí, señor. ¿Para qué lado le ha tocado andar? Le ha tocado ir para Mexicales, Tijuana, para acá para la de Durango, Culiacán, todas las rancherías aquí, gracias a Dios. ¿Y le ha tocado convivir con los jefes? Sí. No diga nombre que tiene, pero ¿qué le ha tocado pasar con los jefes? No, ellos se pueden atocar los pebes y ellos por su lado, yo pues me voy a lejos, pues. No me gusta estar de encimoso. ¿Pero no llega el que los contrató? No, pues si llega y me saluda y no me gusta estar así de encimoso, la gente, donde sea, me invitan aquí a tomar, donde sea. Cuando ando con ellos y un bote o, y ya me quito de ahí, ya me hago para un lado. Nunca, nunca me ha gustado, como le digo, andar así de encimoso. ¿Sí le han tirado con una feria? Sí, cómo no. A ver, cuénteme una. Sí me han tirado. Cuénteme. Como le digo, pues para mí, sean muchos, pues hay gente que me ha tirado hasta con dos mil dólares. Veinte mil pesos regalados, pues. Y le digo, no, yo no, yo no vengo por esto. No, no, cómo no tenga esto. Dos mil dólares, así, o veinte mil pesos. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo ha sido eso? Me los regalan. Me los regalan manganos, julanos, tenga para las cocas, para que no ande ni un cinco. ¿De todos lados de aquí? De todos, de todos, Sinaloa. Ya, verga. O sea que si yo voy a una fiestita y le pregunto, pues, eh, compa, ¿conoces al compa Paloca? Simón. Sí. Sí, lo, sí, lo, sí saben quién es usted. Sí, cómo no. Ya, verga. Sí, se me conocen, machina, gente. No dice el dicho, está más bien tener amigos que dinero. Y es cierto. Sí. La neta. Porque hay gente que puede tener mucho dinero y no tiene amigos. Y yo que no tengo nada, tengo muchos amigos y toda la gente me quiere y me buscan. Porque no soy malo con nadie, pues. Lo más chilo de ese, de ese dicho, hija, es que cuando, cuando uno está en aprietos, se reflejan rápido con los que puedes contar. Sí. Dice uno, eh, güey, amo un pájaro, se me atoró la carreta. Ayúdeme a pucharla. Sí. Y son contaditos, no, pero. Y hay contaditos. Yo tengo poquitos amigos. Ajá. Tengo yo a Machín, yo a los que me ayudan, a veces son mis carnales. Tengo un amigo mío que aprecio mucho, que lo quiero como un hermano. Es de Pericos, mi compadre, él, el viejo. Sí, viejo, me ha ayudado a los tontos. ¿Qué es? Uno siente cuando la persona te quiere de buen corazón. Ahí. Y ese muchacho yo siento cuando hace el favor de buen corazón, pues. Sin pensarla, pues. Sin cobrar el favor de apacar, pues. Eso está chingón. Si yo me meto en un aprieto y ya sé yo a quién, este. Porque hay gente, pues, que te hace un favor y allá va y lo dice. Va y lo dice. Ir a Julano le dice un favor y ya le andan cobrando el favor para atrás, pues. Qué feo está eso, compadre. Pues yo sé dónde hacer los favores, pues, también. Sí, abuelo. ¿Qué favores ha hecho que ha peligrado su vida? ¿Favores? Sí. Favores, así de destino, pues, como le digo, las cosas que yo he ayudado a gente también con dinero, pues. Y sin esperar ni un cambio o nada tampoco. Que agarra dos, tres pesitos y ocupa. Sí. No, yo le he dado a camarada mía hasta 10 mil, 20 mil regalos también. Porque también puedo y los tengo. Sí. Y hay veces que también ando batallando. Es como todo. Hay veces que se batalla. Hay veces que no cargamos ni para una coca ni para un pan. Y hay veces que se carga de más. De más se carga a veces. ¿Usted cree que es buena idea enamorarse del dinero? No, es malo. ¿Qué cree que le espera a esa gente que se enamora del dinero? No. Ahorita, como dice el dicho, ahorita no hay amigos. No hay amigos. Y como dice mi mamá, los amigos que carga uno son los huevos. Porque los huevos no dicen nada. Y esos ahí están contigo toda la noche y el día. Y no hay amigos. Y como dice el dicho, ahorita andamos y mañana no la vemos. Y dice, ahorita ando pisando la tierra y mañana me la echan encima. Y eso es verdad. Hay que ponerse trucha con eso. Sí. Porque está cabrón. Sí. Oiga, ¿y en el rancho no le tocó pisar una burrita? Sí, cómo no, también. Ay, mire. Sí le tocó macizarla, atrincarla por ahí. No, pues no le digo que cuando estoy en el morro, culpa que hacer de todo. Un hijo de su chingada en esta vida. La aconseja, la aconseja a la plebada. Porque usted sabe que esa, se la chinga a uno y si le da dinero a las orejas, lo tiran. No lo quieren, pues. No lo quieren. Le da cuenta en caliente. Amor, por la verga. Y ahí están las mujeres, pues, quieren dinero, pues. Ya, ya, como le digo, ya el amor ya no es sincero, ya. Ya, si no hay esto, no lo quieren. Y culpa que trae un carro nuevo. Ya, ya, esto ya, ya es puro dinero todo, ya. Ya se hizo dinero para los hombres y para las mujeres, ya. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque la mujer hay veces que quiere esto. Y el hombre también se junta con uno cuando sabe que tiene dinero, también se junta con uno para saber que hay chance de que le sea dinero a uno, pues. Sí, pues, ya la gente ya, ya no se junta con la amistad igual cuando se juntaban antes, pues. Ya ahora ya, no, ya ahorita se hizo puro dinero, señor, todo. Pura lana. Ya ahorita usted, si tiene un chingo de dinero, y sabe, mangano, que tiene un chingo de dinero, ya le, 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 se comienzan a hacer amigos. Está cabrón, compa, está cabrón. Y le hacen favores uno y es la misma. ¿Le ha tocado que una mujer lo, lo desprecie porque no tiene dinero? Sí. Ah, verga. A ver, cuéntemelo. Sí, una vez, una de ellas me despreció. Por eso le digo que ni todo el amor ni todo el dinero. Sí, hubo una vez que una me despreció. Le dije yo, la neta, no tengo dinero ahorita, le dije. No tengo dinero y no sé para dónde íbamos a ir. Y lo que hizo, se enojó conmigo y adiós. Lo dejó. Me dejó, me bloqueó de todo. Me despreció. Me despreció por no tener dinero. Ojalá, le dije, que te encuentres un buen hombre porque yo me siento ser un buen hombre, le dije. Que te encuentres un hombre como yo, le dije. Pues no, no le digo, un día le dije, vas a regresar conmigo, le dije. Y allí donde yo le dije, te voy a humillar. Ajá, ajá. Y allí le dije, ahí van los chingazos para atrás, para que sepa, le dije. Y si Dios quiere, le dije, me va a ir bien, le dije. Porque voy con mucha ilusión. Y no te quiero humillar, le dije, ¿por qué un día tú vas a regresar conmigo? Ay, no más. Vas a regresar, le digo, y te vas sin caer y me vas a pedir perdón. Y allí es donde me voy a rir de ti, yo le digo. Y yo no me río de las mujeres, le dije, porque yo nací de una linda madre, de mi madre querida. Que de este, que pues todas las mujeres son bonitas, todas. Pues yo me respeto para mi mamá. No es una señora que se mete, que anda allá en los ranchos o en la ciudad, que ande de casa a casa. Si yo llego a las 7 de la mañana, a 5 de la mañana, está mi mamá haciendo desayuno. No es una mujer que ella se lleva allá en el rancho y aquí en Culiacán. No le gusta andar para arriba y para abajo. No, no, pues, sabe lo que le toca hacer, pues. Sí, porque ella vivió bien a gusto con mi papá. Era Dios los añitos que vivió con él, bien a gusto. Compa, y fíjese que qué feo es cuando les cambia la moneda a las mujeres. Que no saben distinguir a veces a un buen hombre y que por la avaricia lo anden dejando por uno que sí tiene. Sí. Qué feo, compa. Es muy duro. No es bueno hablar de las mujeres porque uno nació de una linda mujer, pues. Pues hay veces, compa, de este... Hay que decirle la neta a la vieja. Sí, hay veces que pagan mal. Sí. Hay veces que pagan mal y le dan una agüita y nada. Imagínese, oiga, uno ilusionado queriendo tener chamacos y hacerle la familia con una mujer y que le juegue en chueco. Sí, eso es lo duro, que lo hagan chivo, Dios guarda. Son muchas cosas, como les digo, es muy duro porque uno no puede hablar, papá. Hay veces que es bueno decirles las razones también. Porque ellas se lo pueden decir a uno, no, pues tú me hiciste chivo. Tú me miraste. No. Ay, ¿cómo sabes que a ti es chivo? No, yo he mirado casos, señor, que amigos míos se han muerto por las mujeres. Se han muerto. Los vatos están en una cosa encariñados y encariñados y se dejan y los vatos se matan. O de este, también se meten al mundo de las adicciones. Sí, pues. Todos locos terminan ahí en la calle. Sí, se meten, hay veces, polvo, cristal o cosas más fuertes, pues. Sí. Y eso es lo más duro. ¿Qué vamos a hacer? Esperar golpes de la vía no le digo, pues, porque si uno les da bien las ayudas, le pagan mal a uno. Más bien, como dice, ni todo el amor ni todo el dinero. Que tenerlas bien, la que lo quiera uno lo va a querer para toda la vida. Y la que lo quiera nomás anda así como riendo de uno, como un payaso, que llévame a comer a la vaca Lola, que al mochomo, que al ministro. Van y tómane una foto y ahí dejan todo el comidado. Nomás para que digan que fueron a comer, pues. ¿Le ha tocado llevar una morrita a un restaurante, Chilo? Sí. ¿Y la morrita se comporta como una dama? Como una dama, machini. Y no le digo que me ha tocado llevarlas a mí también, a la vaca Lola, al mochomo, al ministro, a todos. Y van y dicen que acaban de comer y nomás le toman la foto y ahí dejan la comida. Le ha tocado. Y llegan a su casa muriéndose de hambre haciendo unas sopas con tomate. Neta, señor. Yo he mirado muchas cosas. Muchas cosas. Como le digo, la mujer nomás va a quedar bien ahí con las fotos, subirlas al Face, Insta y todo. Hay una bola de vieja que le gusta andar fantochando nomás va, compa. Sí, señor. Yo a veces, compa, que voy a comer y ni alcanzo ni a tomarle fotos a la comida. Porque eso se hizo una costumbre, oiga, que te sirven el platito, hasta los huevos le toma a foto uno, porque yo también le tomo. Sí, yo también lo subo a estado. Y veas, una comidita, él a mí merecía frijol con huevo y yo lo subo a estado. Yo no ando subiendo comidas diferentes. La comida toda es igual. Todo. Si voy a comer frijol solo, también los huevo. ¿Para qué voy a subir cosas falsas como comidas de más? Una cosita sencillita. Como ahorita, pues ya se acabaron, ahí me gustan un chingo los quelites. Me gustan un chingo los quelites, no los conocen. Yo sí los conozco, nunca los he probado según yo, pero una vez me contó mi mamá que mi abuela nos hizo. Sí. Y que sí me los comí, pero yo no me acuerdo. No, son bien buenos. No, mi mamá, la otra vez que fui me hizo unos bien buenos. Unos quelites con frijol. Mucha gente no lo conoce. Sí. Muchos así, como popis, todo eso, ¿qué van a conocer lo que es quelites? Qué chulada va. El huevito también. Y con huevito a un lado y un pedacito de frijol. Esas comidas sí son naturales, como si fueran espinacas como papel y marino. Andele, mucha gente dice eso como que es que pura espinaca. Eso es pura vida, compa. Pura vida. Un naturalito ahí. No, ya natural, pues. Está allí y usted va y lo corta y ya se lo hace a su mamá o la mujer o una hermana y ya se lo come. Usted sabe que es comida natural, que no le va a hacer daño. En el rancho nomás un paso y una bola de quelites. Los otros atrás donde vivimos, pues está grande el terreno para atrás. Yo nomás me paso el cerco y ya lo corto. Ah, a gusto. Sí, ya corto los quelites y todo eso, gracias a Dios, señor. Oiga, cuénteme la experiencia esta de cómo fue que se manchó con una burra, con una becerra. No, becerra no. Una burra, agarrón. Una burra. No le digo que lo juntamos todas a probar, pues. Íbamos todo un chingo de morros en el rancho. Íbamos y no ocupamos ni mercados ya. Verga, ya sabían la burra. Ya sabían. Ya sabían que esa era Juan con la leña. Pa' uno a la verga, ¿qué dices? Había veces que éramos hasta siete u ocho días que estábamos. Pura prueba de mi cama, pues. Ya unos están pa'l otro lado, todos. Unos casados aquí y así, unos pa' la cara, México, así. Pura prueba de los ranchos de los otros, pues. Ya los miraban todos juntos, ¿no? Estos van con las burras haciendo. No, le decíamos más bañalos a la presa. Allí estaba una persona. Ya cuando corrió el chubaco, me la secó, pues. Se rompió. Y se acabaron todas las burras ahí ya. Pues ya no había agua, pues. Se las acabaron las mujeres que no cobraban, pues. Las tenía ahí al cincho, pues. Sí, pues ahí las teníamos todas, pues. Pero uno no alcanza normal, ¿ves? Tienes que poner arriba de unas piedras. Sí, pues. Subiste arriba de los otros. Allá estaba uno que se llama La Pila y Los Chili. Y allí estaban las piedras altas. Y allí. Ahí se venía Juan con la leña allí. ¿A poco a veces le ocupaban pegarle una marrón ahí en las patas? No, no ocupaban. Ya no. Ya no ocupaban las burras. Y qué dicen lo que son los animales, oiga. Que sabían ya lo que iban, pues. Y si les daba dinero, no les digo que lo tiraban. Esos amores son sinceros, pues. ¿Por qué no quieren dinero? No hay conveniencia. Nada. Nomás el... El pedazo. ¿Ah? ¿Cómo la ves? Eso, y chingada, cómo se agarra curico eso. Cuando está morro, señor, uno no piensa muchas cosas. Sí. No piensa. Se le hace fácil. Se le hace fácil. Pues ya que está grande, ya que está grande, uno dice, vaya chingado, ¿qué hice? ¿Qué hice, señor? No, pues hice este, pues ya cometí un error, pues ya ese error me salió caro. Y por eso le digo, mucha... Toda la gente casi de los ranchos de la ciudad, casi todos han agarrado burras. Y hay unos que lo niegan, compá. Si lo ven allá a un lado de la pinche de esta, ¿cómo se llama? De la milpa. Sí, pues en el maíz, el mil. Ah, en caliente. Mira, ahí anda culanito. Sí, por eso le digo, para ahora la prueba, como ya son más popis, pues ya no... Ah, sáquense la verga. Esa, la hacen de ya ricos, pues. Y ya no le mientan a las burras y no quieren nada con las burras, pues. ¿Tiene hijos usted, venga? Yo, gracias a Dios, sí, señor. ¿Qué hiciera si... Si cacha a su hijo pegado a una burra allá en el rancho? No, pues no, como le digo, pues ya uno, pues ellos saben, pues. No, no, no... No, ¿y pa' qué? Fue la chingada, va a decirle a Peña, este tan anduvo de burrero. ¿Pa' qué lo fue a regañar? ¿No le queda decirme a Peña? Pues sí, me va a decir a Papu, este tan anduvo de burrero en un tiempo. No, pues no le decía nada más, uno quiere decirles que se cuiden bien. Que se cuiden bien los hijos de uno, porque... ¿Cuántos hijos tiene usted? Pues yo ahorita tengo una niña de 12 años. Tengo una niña de 12 años, y Dios quiere, y viene uno en un camino. Si Dios quiere. Si Dios les da licencia. Que salga todo bien, no sé si va a ser mujercita o varón, o que salga todo bien. ¿Y con su hija usted, a qué edad la va a dejar tener novio? No, mi hija ahorita tiene 12 años, ahorita está allí conmigo. Ella primero me dijo, papá, me dijo, yo primero voy a hacer la carrera de escuela y de ahí me voy a poner novia. Ella sola me dijo, le dije, no, pues tú sabes, nomás le dije, no me vayas a pagar mal. Ya si sales embarazada, le digo, ¿qué voy a hacer? No te voy a correr, eres mi hija, eres mi sangre, y no puedo correrla. Pero si, si, si ella, llega un tonto, ya ve que nosotros los hombres somos bribones también. Sí, pues. Llega un tonto y a los 15 años la conquisto. Sí. ¿Sí la va a dejar tener novio? ¿A los 15 años? No, va a estar muy chiquilla. Ya, ella sola, yo le dije el otro día, hija, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, mi hijo, papá, te voy a ser sincero. Yo saliendo de las escuelas, de mis carreras, que quiero de una cabeza, y de ahí me voy a poner novia. Ahorita chiquilla no quiero, porque ahorita los premios, papá, nomás quieren, Dios guarde, déjame embarazada y adiós. Y ya va a ser otro encargo, dice, que cómo, quién me va a cuidar, el niño o la niña que venga al mundo. Más bien, papá, dice, no te quiero pagar mal, como eres buen papá, mi hijo, quiero ser el primero de las carreras y de ahí ya ponerme novia. Me dirá, la plebe está informada. No, tiene 12 años, pues, bien viva. Usted le dice las cosas. No, yo le digo la neta, ponte viva, porque ahorita la prueba, mamá, lo que quiere es culiar. Vamos a ver. Fue el culiar, mamá. ¿Eh? Qué buen consejo, viejo, y al cincho, pues, la neta. Sí, pues, ahorita la prueba, quiere nomás dejarlas embarazadas y ahí las dejan con, nomás le dicen, ya salí embarazada, arrancan locos. Se tiran al de fondo, compa. Sí, pues, y ahí lo dejan a uno con la carga, pues. Eso es cierto, compa, hay mucho plebe que la neta, bien bribón, compa, que lo mal aplica y de guarde. Y le hacen un daño a una niña, compa. Y de guarde y le hacen un daño a una criatura, es como todo, a ni un papá le gusta que se ría, ni un hombre ni una hija. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Está feo, está feo. Hay que tener los valores bien inculcados desde casa. Yo, a la niña mía, yo le digo lo que es, así, así, de hola. Yo la agarro en el cuarto a mi niña y los encerramos, mira más, las cosas están así, así, está muy duro esto, ahorita la prueba, más lo que quiere, sas, sas, y adiós. Y ella nomás me queda mirando con los ojones. Porque yo, de chiquilla, la fui a pelar a los ojos. Sí, pues hay que aconsejarla. A mí me gusta darles consejos. Y hay veces, tengo una sobrina también, también las agarro y a todas las voy acomodando. Oiga, es que la neta, van a decir, ay, pero ¿cómo le puede hablar así a su hija? ¿Cómo en verga, compa? Ah, no, no. Nadie sabe cómo criar a los hijos. Oye, nadie mantiene a los hijos de uno. ¿Eh? Nadie me los mantiene. Así que métanse en otro jacal. Que se metan en otro choco, como dice la copa, ahí que no, no. Porque uno, ¿quién se va a poder meter con mi familia? No, y la neta, está bien hablarles claro. Hablarles al instante. Ponte viva, porque ahorita, yo como le digo, yo le digo a todas, a las mujeres que son amigas mías, pongan en viva, porque ahorita la prueba más quiere puro culiar. Y se espantan. Se espantan, pues saben que es un bueno, porque ya, es como le digo, no, se oye feo culiar. No, le digo, hacer el amor, le digo. Y ya, para que pelen los ojos. Sí, sí. Hay una bule de chinacate que nomás están que bajan desde el árbol. Ahorita están como, como un hueco, así como las hormigas. Las privadas brincan y quieren nomás hacer daño, pues. O usted, usted llegó a ser ese hombre, bribón. Bribón. Que nomás quiso acá. No, no, dentro no. Como le digo, pues soy, como dice el dicho, fui, pues ya uno se acarma, uno, como le dice, bueno, a mí, estoy gordito lo que sea, pues me pueden decir feo, pues me sobran las viejas. Me sobran las viejas, pues también me doy a respetar, porque ahorita Dios guarda una mujer casada, se enreda con uno y lo matan a uno, pues. ¿Sí le ha tocado que le han tirado el rollo casadas? Sí. Y compa, uno, ¿cómo tiene suerte? Y dicen, y dicen que están solas, ¿no? Y ya uno se da cuenta y más bien se abre. Todo eso me he cuidado yo, señora, no meterme en bronca ni a mi familia. Le voy a contar algo, oiga. Ahorita en las redes sociales, pues gracias a Dios nos está yendo bien. Sí. Bendito Dios, compa. Y, y antes no lo pelaban a uno a la verga. No. Y ya que va subiendo uno, casadas, con novio. Hombre, compa, se agua fresca. Sí. Y ya nomás le hablan. Y la neta, yo me quedo asombrado, porque yo vengo de una crianza donde dicen, anda de novia, sea fiel. Sí. Compórtese como señorita, como, como dama. Como mujer bien, pues. Sí, como mujer bien. Y a mí, y a mí, ahorita ya no me asusta, pero antes, compa, me asustaba. Verga, güey, mira, me habló fulanita. Y yo la he visto, güey, que anda con el novio, güey. Casada. Y sube fotos con el novio, casada, con plebe y familia y todo, compa. Que no, que yo te cocino. Yo te puedo hacer unos huevitos mejor que tu novia. Así, compa, verga. No, si son bien duras, no le digo, lo meten en bronca a uno. ¿Usted cree? Ahí le va. Y la gente que está viendo el podcast, ¿usted cree que esas mujeres son así porque el hombre se las aplicó o por qué son así? Ya, bien. Son palabras mayores esas, pues. Palabras mayores. Yo en los libros que ahorita hay veces, pues, que hacemos errores, salen caros los errores, las hacemos chivas o los hacen chivas ellas. Pero uno no se da cuenta. Pero la cosa uno, ya, como le digo, ya no sabe uno de muchas cosas, ya. Ya muchas cosas, ya da miedo, como le digo, uno, yo como le digo, uno, las mujeres son muy bonitas, me respeto. Hay veces, pagan mal, pues. Pagan mal y eso es lo más duro, pues. Le han pagado mal. Sí, le han pagado mal. Por todo eso, como le digo, no me voy a reír de ella nunca, porque ella me va a pedir perdón de rodillas. ¿Hace poco le pasó eso? No, ya tengo tiempo. Tengo tiempo, si Dios quiere. Y va a haber, no lo hago ni por hormillar a nadie, por la cosa que quiero, nomás que me pida de perdón de rodillas. ¿Y la va a perdonar? No, no la voy a perdonar. Pero usted sabe que sí la va a, que sí le va a pedir perdón de rodillas. Sí, me va a pedir perdón, si Dios quiere va a ver. Ya que venga yo de allá, con los güeros. ¿Y allá de qué la va a hacer? A ver, de jardineros. A ver qué, cortar allá, qué. Pues yo, cuando voy, trabajo de jardineros. Ah, ¿se ha ido ya varias veces? Sí. Sí, he trabajado en fines. ¿Y cuánto tiempo se avienta? Yo cuando me voy, me voy dos años, cinco años. ¿Y cuánto se trae de bien? No, se viene marmaja, machín. Aquí, como le digo, como no hay más entradera, se pone uno a gastar y se acaba el dinero. Pues ahora ya voy con otra ilusión, pues. No le digo que cuando está en un morro, pues uno lo que quiere es puro gastar y gastar, pues. Ya uno ya ahorita ya está más acomodado, más la cabeza más al tiro. Y ahorita yo voy con una ilusión de, como le digo a mi familia, a mi mamá, a mis carnales, yo voy con una ilusión de comprar una casa, tener donde vivir, y el día que me case, tener donde meter a la mujer, si Dios quiere, meter a una mujer que me sepa querer y valorar, pues. ¿Ánimo? Sí. Hay que echarle ganas. Y yo voy con esa ilusión y mi compadre chico sabe el viejo que yo, yo cuando me pongo, me pongo. Y voy con una ilusión yo y esa ilusión la voy a cumplir, si Dios quiere. ¿Nunca le ha dado por andar en la artistiada? ¿De cantar, tocar un instrumento? No, no, nunca supe cantar nada, pero a mí me gusta cantar. Me gusta cantar machín. Me gusta cantar también con mi compadre chico hay veces. También me subo ahí con él o con la, o con la banda, la décima, o con otros conjuntos. Pero sí, sí le encanta bien. Sí, y cuando estoy ahí en una mesa, que estoy en una fiesta y saben que talpa loca, los vatos, conjuntos, bandas, díganle que venga para que cante con nosotros. También me buscan las bandas, conjuntos, todo. ¿Tiene usted una canción? Yo tengo un corrido. ¿Cómo va? El corrido se llama el corrido de mi compadre Paloca. Ese me lo regaló mi compadre chico de los varones. A ver, ¿cómo va? Un pedacito. Ahí va a estar la batalla, como dijo. Es que ese corrido me lo regaló a mí cuando anduvimos así, que anduvimos de chiquillo trabajando en los cercos y todo eso, y que mi mamá los hacía lunch en la mañana. Y él todo el tiempo se pegaba a mí, mi carnal. Como era el más chiquillo, yo cargaba un camión amarillo que llevaba gente para el palo de wasabi. Y él se iba con los otros, me lo llevaba a las 5 de la mañana a chambear al viejo. El viejo también le ha sufrido. Y me da gusto que lo que tenga, para su familia el viejo es una chulada. Porque él se lo merece porque ha sufrido lo tonto. Ha sufrido mi carnal y me dio gusto que el viejo tiene buena casa, todo, su familia. Y no le digo que a las 5 de la mañana andábamos para los angosturas, nos llegaba el lodo hasta aquí cortando calabaza. A las 5 de la mañana. Fue su chingada, decía yo, qué duro es esto. Y le pagaban a uno una pellizcada. Se lo comía uno, 100 pesos le daban a uno. ¿Al día? Al día. Entrabas a las 6 de la mañana y salías a las 3 de la tarde. 100 pesos. Mire, señores, pura neta, hasta aquí me llegaba el lodo, señor. Llegaba una cosa cansadísima a la casa. Que le decía a mi mamá y a mi papá y a mis carnales. Mañana no voy. No, pues decía, sí voy a ir. Porque era muy grande, como le digo, la necesidad, pues. Y mi carnal caía muy rendido. Los bañamos y mi mamá los daba a cena. Ya, pues, ya los acostamos. Y otra vez a las 3, 4 de la mañana ya estábamos al tiro. Estábamos al tiro. A todos le hacemos nosotros. No, qué vida tan dura, compa, la neta. Sí, mi compadre. En los ranchos se alcanza a apreciar mucho la necesidad de cómo ver que la gente le atora a lo que sea a las mujeres, compa. Hay un chingo de morras trabajadoras bien bonitas, compa. A mí me ha tocado ver que trabajan en el campo, compa. Que andan a la verga, a trincar ahí juntando tomate, chile y ejote y todo ese rollo, compa. Y que no se rajan. Y esa, yo creo que ahí nace algo bien importante, que es saber valorar lo que hacen tus papás por ti. Sí, neta. Porque, hijo de su chingada madre, qué feo está eso. Yo llevaba el camión cargadito de muchachos y muchachas, de ahí de las rancherías. Ya sabía ya que para las cinco de la mañana copan que están con el lonche y listo. Y mujeres que parecen barbes. Están casadas y son las mimitas. Son las mimitas. Están casadas y ves con vatos que tienen la manera y donde me miran iguales porque saben que somos de aquellos ranchos. Y hay veces que me encuentran. Están locas, ¿cómo andas? Me acuerdo cuando andábamos ya cortando calabaza, tomate. Y les digo, ¿cómo me da gusto que se acuerden de eso? Que no porque ahora cargan una Mercedes, un Porsche. No, dicen, los otros somos hosteles igual que tú. Porque los otros vemos que tú todo el tiempo los cargabas en el camión machín. Camionó la mariposa y a las cinco de la mamá papá los angosturas. Cortamos calabaza y a los tontos. Qué chilo, compa, que las mujeres esas sepan de dónde vienen. Hay unas que hijuelas. No, hay unas que no las apetan ni los pillas. Hay unas que son de acá, de la Toledo. No, hay unas, compa, que uno dice, érega, güey, esta morra se acuerda de eso y lo platica, güey. Y le sale esa emoción de saber de dónde viene y reconocer que no fue fácil llegar a donde están, compa. Sí. Porque le voy a decir una cosa. Hace día me dijeron, las mujeres tienen más oportunidades que el hombre. Sí, lejos. Bueno, entonces, imagínense la mujer esta, compa, que viene de acá, pues, de lo más feo de la sierra y que les toca la suerte. ¿Por qué suerte, compa? Es una bendición esa que se topen con un chavalo que las valora y que les da lo que se merece. Sí, pues. Hay unas que vienen con la creencia de que se merecen todo por ser mujer. No, mija, a tobrele a los chingazos. También tobrele a para acá. ¿Verdad? No, pues, ¿qué negocio nomás abrir los pies y que le estés dando lo que tú puedas? Así no. Porque si uno no le busca, ¿de dónde le va a dar uno? Porque esté al revés, que ellas lo mantengan a uno. Si quieren un hombre guapo, que les cueste, que lo mantengan ellas a uno y que lo enviten a la vaca Lola, al mochomo, al mixto. Y hay que pagar los tres mil pesos, sáquenlos, por favor. Vamos a ver. Sácalos, porque tienes muchas ganas de andar con un hombre. Vamos a ver si a tu que digas son cabronas, paguen, pues. Vamos, verga. Oiga, ¿le ha tocado a usted ser? Bueno, no, 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 es diferente la pregunta. Pero es que, ¿le gustaría tener una vieja que lo mantenga? No, a mí no. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué, Irene? Porque yo tengo un chingo de amistades. Tengo un chingo de amistades. Y ya cuando la mujer lo mantiene a uno, ya no lo dejan salir. Ya no lo dejan salir. Y si usted tiene amistades machín, que lo quieren y lo respetan, desde ya los celulares, ellas se lo comienzan a chequear a uno. Se lo comienzan a chequear. Vas a hablar con mangano y julano, con esto ya no. A mí nunca me gustó que una mujer me mantenga. Y tengo suerte que me quieren mantener una. Pues le digo que yo no estoy tan de creación necesitado que me mantengan. Hay mucho baquetón. No, hay unos que sí. Les gusta que les regalen carros, celulares nuevos y todo. Para mí no. Porque le digo, tú me vas a mantener. No me vas a querer salir. No me vas a querer dejar ni a los antros, ni a una parte. Y así, cada quien por su lado. Ahora que te hiciste la manga, dices, eres más cabrón. No, le digo, todo el tiempo ha sido cabrón. Le digo, ¿por qué cuando estaba gordito no me querían? Y ahora que ya bajé kilos, le digo, ahora sí, me buscan. La belleza cuesta, mija, le digo. La belleza cuesta, le digo, y no está fácil, le digo. No, pues te quiero mantener. No, le digo, a mí no me gusta que me mantenga ni una mujer. Lo dice ahorita porque está soltero. Sí. Pues no, yo, y si te hubiera casado, pues ¿cómo vos querés que me mantenga la mujer? Y le digo una cosa a usted. Este puede ser lo que sea, cabrón, enamorado, viejero uno. Llegar a la casa que no le falte a uno la comida, a la mujer, a la familia de uno. La mujer no ocupa enojarse por eso. Porque uno va y busca, va, busca el peso. Si Dios guarda y se te enferma una criatura en la madrugada, ya anda uno queriendo, ¿cómo vas a pagar a las criaturas? Y la mujer se cuesta, ella no sabe nada de las cuentas, luz, agua. Ahora internet, no quieren vivir sin internet. Y quieren el iPhone 15, el 16, ahora todo lo que es nuevo. No, de este, pues a mí hay duro, neta. Ahora, ahorita las mujeres están enojadas, pues estamos hablando de ellas, pues. No, no, pero no lo hacemos en mal rollo. Y yo no me río de ellas, ni las humillo, tampoco. Y yo me lo hice y no me lo hice para las mujeres, me lo hice para mi salud, la manga. Yo tengo amigos que los mantienen las mujeres. Y no los dejan salir. Son bien chivos también. Pues no los dejan salir. ¿Qué pecado deseas, sonata? No, le digo, yo sería el último persona, el paloca, le dije, que una mujer me mantuviera. ¿Por qué lo más feo de eso? Que lo mantengan a uno. Ya no lo quieren dejar salir a uno. Vas a hablarle a culano y a manganos nomás. Oiga, y lo curioso está que cuando a uno le inculcan los valores desde casa, se nota bien rápido cuando un hombre sirve, compa. Sí. O cuando una mujer sirve. Sí. Porque hay hombres también, compa, vividores. Hay hombres que… Ah, no, 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 hay hombres también que le gustan. Agua fresca. Agua fresca y hombres que también les gusta que los atiendan como rey, pues. Pero, pero… Y las mujeres se hacen giras para mantenerlos, pues. Pobrecitas esas mujeres, compa. Pobrecitas que teniendo hijos y aparte encuentran a un hombre. Y mantenerlo. Y mantenerlo, compa. Pues otro hijo. Dios guarde. Ah, pues, usted sabe que hay mujeres, usted sabe, mujeres de 35 años, 40 años, están solas. Y para no quedar solas, hayan un pebé de 25 años, se lo llevan y le compran una troca el año, una sierra, una porche y a darle dinero. Ah, y al último dejan a las mujeres y ni un cinco y venden hasta la casa por el amor de Dales. Y los pebis agustan puras porches el año. Ay, tontos hijos de la chingada, va. Ya no, ya no les gustan ni las chingadas, ahora quieren puras porches, Mercedes, la gente y ya. Y puras sierronas. No, yo, neta, ahí voy a decir que a la mujer por ahí al lado le falla. Oiga, y sí, me ha tocado ver de cerca esos, esos. Le voy a platicar una, ya lo he dicho yo, pero una vez a mí me buscó una señora de Estados Unidos, que ella vive allá, pero nos pegó la visitada para acá. A mí, principalmente vino a conocer. Y esta vieja, compa, pues sí, sí quería todo y que yo te voy a estar mandando dinerito. Entonces me trajo ropa y lío, ¿no? De otras cositas. Y dije yo, pues guau, guau, guau. Que dale pa' delante. Pero neta, compa, no me sentí cómodo, oiga. No me sentí cómodo ver que ella estaba pagando algunas cosas. Y decía yo, oye, güey, si esta vieja va a tener poder sobre mí, si dejo que pague. Y dije, chingue a su madre. Y también porque yo, a mí me gusta también gastar. No, pues es que es bonito gastar uno. Y arre, voy a pagar esto y ahora esto. Y como que de ahí, como que dijo la vieja, este player no se va a dejar. Porque está joven, tiene ahorita yo creo que unos 34, 35 años. Pues ella quería mantenerte, pues. Sí, quería. Pero tiene como tres chamacos ya. Híjole, no dice el dicho, la vaca parida vale más cara. La vaca parida me va a pasar más cara. No, es muy feo que lo mantenga la mujer a uno. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? No, una vez, fíjense, le voy a ser sincero. Una vez a mí, yo cargaba a una muchacha hace poquito. Ahí. Desde, y ella, salimos la primera vez, salimos la primera vez y apenas los íbamos a conocer la primera vez. Hace como unos dos meses, tres meses. Y llegamos y le dije, ¿qué quieres cenar? Sushi o otra cosa o a la vaca Lola, donde tú gustes. Y le dije, no, mijo, yo no soy de esas, mijo. No soy de esas mujeres que me vas a llevar a restaurantes finos. ¿Ok? Y ya le dije, ah, puta, pero ¿quién es el sushi? ¿A quién le dijen? Por aquí, por la salalona. Le dije, hijo, que estaba bien. Y en la descuidad que yo voy, como dice, al baño, vengo y ella paga la cuenta. Ella la pagó. Y le digo a la muchacha, mija, tráeme, por favor, la cuenta porque la quiero pagar yo. Compa, qué mal me sentí que pagó la cuenta ella. Me sentí como un hombre, como una cuchinada, compa, así. Como que no sirve para nada. Así como si no fuera cargado ni un cinco. Me comí, pues no como tanto, pues, por la manga, como tres, cuatro pasillas sushi. Y me quedé así bien serio. Y ella me dijo, ¿qué tienes? No, le dije, te voy a ser sincera, le dije. ¿Por qué pagaste la cuenta? Le dije. A mí le dije, nunca me ha gustado que me paguen la cuenta, le dije. Y ya ella me dijo, no, no te sientas mal, me dijo, ya la otra lo pagas tú, me dijo. Está bien. Pues no quedé a gusto. Me rendí otra vez y fui y le dije a la muchacha que me diera el dinero de ella y yo pagué la cuenta. Luego le dije, no, no me siento a gusto, le dije. Ya fui con ella, se quiso como enojar. No, le dije, no te enojes, le dije. Ahora voy a pagar yo, le dije, y a la otra pagas tú, le dije. Para que no digas que salimos la primera vez, le dije, ya pagaste. Está bien. Ya le di el dinero para atrás. Y lo fuimos. Ya le dije, mañana, pasado, termino. Está bien. Ya salimos otro día y ya. Dijo, ahora me vas a dejar pagar a mí, me dijo. Si no, dijo, no se va a poder así, me dijo. Pues le dije, me pones en un aprieto muy feo, mija, le dije. Pues está bien, le dije. Ni una mujer me iba regalado. Ella suele, pues yo para lo que como, le dije, como un perico. No hay pedo, le dije. Y sí, y duramos como tres meses, tres meses. Pues no, dije yo, no, ella cada rato quería pagar, pues. No funcionó. No, así no. No me gustó eso a mí que le digo que estén pagando y pagando, pues. Hay hombres que sí, a gusto. Sí, pues no, no. A mí me sentía, no le digo una cochinada de hombre cuando pagó ella. Me sentí, ¿cómo dice? Como un hombre humillado. Que no tenía ni un cinco cómo pagar las cosas. Hay cuenta que andas en el puro rim. Como si fueran dos, ni en el tubo. Y ya ella me dijo, no, es que yo no soy de esas mujeres que tú estás impuesto a darles y a pagar las cosas. No, le dije, pues. Más bien no me hagas eso a pagar la cuenta porque me siento bien raro, le digo. Me siento mal, le dije. No, mijo, conmigo nunca te sientas mal, mija. Es que no está mal a veces, compa, que sí paguen la cuenta, no está mal. Pero siempre insistir, yo pago, yo pago, yo pago. No, mija, espérate. Tal vez en el matrimonio sea diferente. Ya cuando tú estás casado, pues en una cosa era mi novia, pues. ¿Cómo me iba a dejar? Y apenas el primer día conociéndola. No. Iba a decir, no, este va tu vale verga. Este va tu verga. Pues a lo mejor no, pero es la conciencia que nosotros creemos. La conciencia mía, pues. Sí. Y ya le dije, ay, pedo. Y copé, dije yo. Vámonos. Tuvo, ella quería pagar todo el tiempo. Ah, dije yo. Ahora sí la voy a estar dejando pagar para que se le quite. Y la dejé pagar como un mes. ¿Dónde íbamos a comer? Yo, tráeme la cuenta. Tengan. No, me daba el dinero y ya pagaba. Ah, dije yo. Pues le dije, si me vas a querer mantener, no voy a querer eso. Así no. Yo quiero las cosas bien contigo. No, me dijo. ¿Tú voy a pagar un mes yo? Me dijo, y otro mes tú así. ¿Ya le dejaba caer el material ahí? Sí. Ya se venía Juan con la leña. No, pues ya quería decir. Ella ya sabía lo que era, pues. Ella ya sabía lo que era Juan con la leña. ¿Le dejaba caer los lengüetazos? No, no. ¿Y qué te digas? ¿Eh? ¿O cómo? Ya se venía Juan con la leña. Ya era más duro ahí, pues. ¿Ya quería amarrar la coche? Sí. También le dije, vas a pagar un mes tuyo y un mes yo, le dije. Pues este último mes que me tocaba a mí, pues ya arrancamos cada quien para su lado, ya, ya. Ya no funcionó. Ya, de modo, le dije, de modo, si yo pagué malo, tú, le dije, más bien, ¿qué ser amigo? No, me dijo, ni amigos. Ok, le dije, no hay pedo. Ah, a ver. No hay pedo. ¿Cuánto años tenía ella? Ella tiene 30. Ah, joven, compa. Es doctora, todo eso y ya. Ay, mierda. Es doctora y ya me dijo que va a tener una criaturita, pues le dije, pues que dale para adelante. Ah, con ella es con la que espera el chiquillo. Sí, si Dios quiere. Se van a amarrabios ustedes. Sí. Ella tiene visa para irme a mirar, si Dios quiere. Pues ella dice que se va a ir para otro país, que no quiere ver nada de mí, ya. No creo. No creo, mija, le dije, porque están muy duros los chingazos. Ya que se viene un Juan con la leña, ya no lo olvidan. Ya que se viene todo. Oiga, ¿ya le han checado el saldo a ustedes? No, todavía no. ¿Qué es checarle el saldo? ¿Qué es checarle el saldo? El culiacanazo, como ese. Pero, ¿cómo es el proceso ese? No, eso está más duro. ¿No? No, eso no. Los lengüetazos no están fáciles. ¿Lengüetazos están bien? Sí, los lengüetazos sí los puede dar uno. ¿Y que se los den? No, que se los den no. ¡Hérga! Dalos a más. Para que se enculen ellas, pues. ¿Verdad que uno se encula cuando le pegan lengüetazos? Sí, cuando ellas le pegan un lengüetazo, uno se encula a uno. Y si a ustedes no se dejen eso, y les hace uno eso, ellas se enculan. ¿Sí? Entonces, ¿me recomiendan...? Tengo el colmín más grande que un jabalí, ¿yo? Ah, eso va. ¿Me recomiendan no dejarme pegar lengüetazos? No, no se dejen. No se dejen que le mamen el cagado. Porque si se deja, se va a encular. Es cierto. Y eso, iré, hay hombres. Yo me he dado cuenta cómo andan con la vista para abajo porque los cargan enculados. Les maman el cagado, pues. Y cuando ellos hacen eso, cargan a las viejas enterradas con los ojos para abajo. Sí, señor, y el colmín que tengo yo no lo tiene ni el jabalí más grande de Sinaloa. Vamos, verga, ¿eh? Eli, ¿sí? ¿Dicen culan? ¿Eh? Agua fresca, viejo. Agua fresca, buenito. Hay una pregunta aquí, viejo, que dice la raza. ¿Estás listo para contestar? ¿Eh? ¿Qué dicen ahí? ¿Iba a contestar todo o no? Pero, ¿por qué dicen? ¿Tiene ganado ahorita? ¿Ganado? Sí. ¿Cuántas? Ahorita hay como 12. ¿Son de usted? No, son de la casa. No son de la familia. Son de la familia. Son de la familia peluche. ¿Has sembrado mota? ¿Mota? No, no vale nada eso. ¿Pero antes no sembró mota? Nunca. Yo lo que siembro es puro maíz, milo, sandías, pepino. Puro meso de chingadera eso, no, no. Casi, señor, a 200 pocas vale el pinche kilo. ¿Qué negocio es eso? Y luego varios años también. Y trabajas y te encharcas en las tiendas y comienzas a quitar fiados. Y todavía te faltan cinco días para tornarla. Y te caen los... Fuan con la leña y adiós. Y se acabó la... Y la cuenta... Hay gente que se enreda en las cuentas, debe hasta 30 mil pesos. Qué feo, compa. Qué feo. Dice... Dice... Sí conocemos al compa Palocas, dice. Ahorita, hay que miren. Agua fresca. Sí. Dice... ¿Por qué está tan flaco? Dice la manga. ¿Cuántos kilos ha bajado? Ha bajado como unos 60 kilos. A la verga, compa. Sí, pues es que sí me conoce un chingo de gente, pues. ¿En cuánto tiempo... ¿Cuánto pesaba antes de hacerse la manga? Yo pesaba casi 200 kilos. Ya me dolían aquí las rodillas, señor. Ya no podías andar. Ya no podía. Con esto iré, me bajó aquí, todo. ¿Te vas a mochar el cuero? Si Dios quiere. ¿Qué te sobró? ¿Cuánto te salió la manga? Me lo voy a poner... El cuero este me lo voy a poner en las nalgas y Dios quiere. Ay, bonito. Va a andar a gusto. Va a andar a gusto. ¿Que lo nalguen? Sí. Que me nalguen las viejas. Las viejas que caen conmigo. Así nomás. Oiga, pero... ¿Cómo fue el proceso? La operación, con todos los gastos, fueron 100 bolas. ¿Quién, Lucas? ¿Quién la pagó? Esta me la pagó mi carnal, mi compadre chico. Y el carnal mío va del otro lado, mi compadre chico. Y otros amigos míos. ¿Le echaron la mano con eso? Qué chulada, compadre. Si no le digo que está más bien tener amigos que dinero. No, la gente sí me conoce. Hay gente que me conoce machín. No, pues se nota, viejo, la neta. Se nota. Sí. Dice... ¿Qué fue lo más paranormal que le pasó en el rancho? Normal. ¿Paranormal, pues, que haya visto algo raro ahí? No, pues se miraron muchas cosas, pues. ¿Qué? Cuénteme una. Se miraron... No, pues en ese tiempo no sé ni qué pregunta es eso. Pues que es normal, que es más feo, mire en el rancho. ¿Qué se le haya parecido? Ah, una vez me pareció un... Me parecía el diablo. Me pareció un monío bailando en mí. Me hacía descolorir. Veníamos yo y mis carnales y unos camaradas míos. Veníamos de aquí del lado de Pericos, de una pachanga. Y íbamos y en la pura curva ya a llegar casi al rancho de los otros. Veníamos despacito riéndolos. En la pura curva le digo, párate, le digo a mi carnal. Y en eso que le digo, párate, sale el monío a la puerta mía como con ganas de subirse a bailar conmigo. Y ahí fue donde me sacudí más bonito. Ya me comencé como el chico, a ti el corazón bien feo. Y ya... Y me quedé mudo un rato así. Y en serio. Y ya le dije, ¿no miraron la cosa ustedes? No, pues sí la miramos, dijeron. Y el monío se quería subir arriba de la camioneta a bailar conmigo. Y ya fue cuando me comencé como a darme para abajo. Y le dije, ¿y este animal pinche? Y le dije, ¿un mal qué? Que yo no tengo ni un mal con nadie. Ah, pues ya me dijo mi carnal, ¿qué tienes? Pues ya me quedé serio, pues. Nomás lo que le contesté le dije, vámonos, le dije. Y ya los vinimos. Y el monío estaba como por aquí así. Y traía botías. Como un duende. Como un duende. Traía botas y como unas cosas así. Y no es como por aquí así. Traía botas y como ropa y unas cosillas así traían la cabeza. Y ya me comenzó como a dar miedo y miedo. Duré un rato para salir ya del rancho. Ya no quise salir. Del miedo que le agarré. Del miedo que le agarré a ese animal. Y yo miedo y miedo y miedo a ese pinche animal. Y una vez dije, estábamos solos y mi mamá ya en el rancho. Cuando me dice, le digo, mi mamá no hagas cena. Le digo, ¿qué te voy a venir? Le digo, ya tenía días que no salía. Y le dije, voy a ir a traer unas tortas. Le dije, para comerlos, para que no hagas cena. Para ti, para mi tío. Le dije, para mí. Está bien, le digo. Y me fui. Pues me fui con ese miedo. Me subo en la moto, en la burra que tengo. Y voy a tallar este rancho enseguida. Y ya llego y pido. Pues iba con ese miedo que me iba a salir otra vez. Y llevaba el miedo. Y dije, si me sale otra vez. Le voy a decir, ¿qué trae conmigo? Ya iba decidido a muchas cosas yo. Ya me decidía a eso. Ya que quería yo eso. Ah, pues llegué. Y donde me salió, ahí me paré yo. Ya que venía con las tortas. Me paré y le grité. Si eres el diablo. Si me vas a hacer rico. O me vas a hacer un daño. Un sal a decirme, le dije yo. Y ahí tuve como 10 minutos. Allí. Y porque ya me iba decidido yo. A que traía ese animal conmigo. Ahí tuve 10 minutos. Apagué la moto y todo. Dije, si va a llegar ahorita, va a llegar. Si es duende o es un diablo. Dije, ah, pues ya. Ya tuve. Y no. No salió. Y le grité otra vez. Y no me salió ya. Y a los días que fui otra vez. Dije, voy a ir a otra vez. Preguntar a ver si sale el cabrón. Y salí otra vez. Salí. A ver si salí. Y no salió ya. Es el espanto más grande así. Que ha sentido yo por adentro. Pero, pero, ¿por qué con los que iba lo vieron también, oiga? Y también lo miraron los carnal míos y los dos muchachos. Está raro, va. Está raro. Bien raro está ese aparato, señor. Me espanté machín. Es un animal. No le digo que cargaba botas. Estaba como así. Así es el animal. ¿No hablaban? No, pues no, no. No bajé el vídeo, pues. Y bailaba, oiga. Y bailaba. Bien chistoso, señor. Bien chistoso. Yo me quedaba espantado, señor. Neta. Cuerda. Neta, señor. Me quedaba espantado, espantado. Me quedaba con ese animal yo. Uno, en la vida, señor. Pues yo, como digo, nunca he sido un malo con Aiden. Digo yo, pues si la gente. Yo tengo un chingo de amistades. Gracias, Dios. Amistades buenas. Amistades pobres. Como sea, yo soy igual. Pues me gusta que también me busquen, pero los busco. Tengo amistades pobres también, que también los aprecio machín. Ricos también. ¿Tiene un consejo que darle a la gente que nos esté viendo? ¿Un consejo? Que le salga del corazón. Que me salga del corazón porque se cuiden muchos, todos. Que se cuide toda la gente, mis amistades, mis amigos, todos. Y aquí estamos con este viejo que me invitó y me dio gusto. Me dio gusto que me busque así. Y mi carnal me dijo que viniera y yo vine con todo mi corazón. Y este viejo fue una persona, gente. Ahí les vamos a encargar machín todo esto. Se los vamos a encargar, que lo miren y le den like a todo. Dios quiere para ser mi más reconocido. Con el video que a mí sí me ha reconocido fue cuando corrí a la suegra de la casa. Y así se hizo viral. ¿Y si la corrió de verdad? La corrí de su casa, señor. La casa era de ella. La casa de mi suegra. Y le dije que si no le gustaba que fuera mucha chingada su madre que estaba en las puertas abiertas. Pues me dijo el que se vaya a chingar. Y tú, mi hijo, si la casa es mía. ¿A vos así le dijo yo? Y así le dije, señor, y se hizo viral. ¿No lo miraba usted así? Sí, sí. Ah, pues ese sí se hizo viral. A mi suegra la corrí a su casa. Así lo hice y le estábamos en un cotorreo. Y dije, puede ser un chiste así de volar, lo que me salió. Y dijo el compa, yo te voy a grabar y lo voy a subir. Y sí llegué a cuatro millones de seguidores. Mire, mire. Mi compadre, chico, pues yo hay veces que le hago videos, pues para la gente. Y demás no le hago y se palanquean, pues. Mira, aquí está el video ese. Para que lo vayas a buscar la play en el TikTok. Mira, paloca, corre a su suegra. Suegra es de su casa. Aquí está. Aquí está. Mira. Voy. Voy. Y le dije, si no le gusta, la puerta está muy ancha y vaya a ser mucho a la verga. ¿Pero por qué no fue usted? Porque la gente sabe cuando uno llega un día a llevar de mierda. Ah, y le di por... Y me dijo mi suegra, el que se va a ir a la verga eres tú, pues la chica. Hace mimito un rato, me fui y me llevé las tres maletas de ropa. ¿Pero usted las corrió porque estaba en la casa suya? Sí. No, estaba en la casa de ella. Este fue el que a mí se viral. Y, compa, tiene varias reproducciones. Sí, tengo buenos cotorreos yo, señor. No, qué chilo, oiga, qué chilo, la neta. Entonces, que siga, que lo sigan a usted, ¿en dónde? Pues ahí que me sigan ahí con los varones de Culiacán y paloca. O con este hombre también. Ahí sigan, mira, ahí. Aquí vamos a andar todavía. Y vamos a andarles mandando saludos a toda la gente, a todo el mundo entero. Que saben que aquí tienen un buen amigo. Y cuando este viejo los invite, todos vengan para acá. Los que puedan, de uno por uno. El viejo lo trata uno machín como se merece. Se sabe cuando es gente y sus amigos. Y muchas gracias, que Dios me los ayude y que nunca olvide a su amigo paloca. Y aquí estamos a la orden y al millón. Con el señorón del agua fresca. Ha ido más para las cocas. Oiga, aviéntese una presentación de los varones de Culiacán. Como si estuviéramos en vivo. Y van a empezar a tocar una rola. Y usted los presenta. ¿Cómo los presenta a ver? ¿Cómo los presenta? Sí. Un saludo para los varones de Culiacán. Que aquí estamos al tiro. Que Dios me los pide. Que nunca olvide a su amigo paloca. Ánimo, gentes. Estamos al tiro. ¡Ánimo! Mi verga. Pero cuando van a cantar el corrido. Este es el corrido de no sé qué. Este es el corrido de mi compadre Ninín. Ese corrido, yo lo mandé de saludo. Sí, mon. Ese corrido me dijo, pues qué, grabamos, vamos. Aquí está, aquí está, aquí está ese corrido. Se lo voy a mostrar a la plebada para que los varones. Sí, un saludo para toda la gente de Bairaguata, todas las rancherías que aquí estamos al tiro. Aquí estamos con agua fresca. Aquí estamos al millón. Y gracias que Dios me los dio a toda la gente de Culiacán, de todos los ranchos y de todo. Ahí estamos al tiro. Y para toda la gente del otro lado que están mirando también. Ahí estamos. Se me cuidan. Ánimo. Ánimo. Espérese, aquí. Con agua fresca. Agua fresca, viejo. Agua fresca, cebado, echaste el limón y echaste. Ánimo. A ver. Aquí está, aquí está. Aquí está, ¿no? Oye, nomás la presentación para que escuchen de qué lado le rosa el fundillo al viejo. Mira. De los varones de Culiacán, 2022, corrido de Ninín. ¡Arriba la chapiza! Oye, viejo. Se alebré esta, compa, macizo. Sí, señor. ¿Ah? Ahí nomás para las cocas. Agua fresca, mi papá. Agua fresca y cebada. Saludos para toda la plebada que nos está viendo. Déjenme un comentario chingón aquí al compa Paloca. No sabe leer el viejo pedorro, pero ahí el compa chico se lo va a leer los comentarios. Sí, muchas gracias, gente querida. Y me dio gusto que este viejo me invitó de buen corazón. Y estoy agurioso que me invitó. Que Dios me los cuide. Y muchos saludos para todo y para mi familia querida. Y arriba los varones de Culiacán, ahí estamos. Y si ella es mi carnal. ¡Ánimo! Gracias, que Dios me los cuide. ¡Vámonos a la verga! ¡Agua fresca! ¡Yayay! ¡Se vino Juan con la leña! ¡Vola para adentro! ¡Se vino las burras! Las que no cobran. Las que no cobran. Las que les da el dinero y los tiran. Esos amores, ellos son sinceros. ¡Ánimo, mujeres! Ya saben que nadie les dice nada y ni las humillaron porque uno nació de una linda madre. Y muchos saludos para mi madre querida de Ligarita Bairaguate y para toda su familia. ¡Ánimo, gente! ¡Yayay! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vola! ¡Se vino la vaca! ¡Se vino las burras! Son los primeros amores de todos. ¡Hijo de la chingada! ¡Ah! Pues lo bueno que así me conoce. Gente no mira. No, sí, compa. De hecho, me preguntaron.